Habíamos prometido no llorar Perdóname Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Quizás es la última vez que nos vemos Así que tratemos de estar bien, por favor Me quiero llevar como recuerdo una sonariza Por favor, no llores más ¿Recordaste aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte Fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero... Ya pasó... Ahora es necesario separarnos Se enfría tu café Aquí nadie se tiene que sentir culpable La gente nos mire, por favor, no llores más Te quiero Te quiero No... Vamos, esto es una costumbre Y el amor es una costumbre... Y el amor es otra cosa... Ahora me voy Es lo mejor para los dos... Te deseo mucha suerte Que seas muy feliz Y el amor es una costumbre... Y el amor es una costumbre... Gracias por ver el video.